Y recuerda, sean cuales sean tus objetivos, en DXN tenemos un plan para ti. Y ahora, disfruta del vídeo. Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Os saluda Iván García. Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Fabián Fajardo desde Sucre, Colombia, que por cierto de aquí le envío un saludo enorme a todo el equipo de DXN Corozal. Creo que lo he dicho bien, espero que sí. Si no, disculpadme. Fabián me pregunta, Iván, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a consumir ganodemia espirulina? Porque hay muchas personas que me lo preguntan. ¿Por qué consumir ganodemia espirulina? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos? Bien. Realmente como ocurrir, y aunque parezca increíble, ocurren muchas cosas. Y esto es debido a las enormes propiedades que tienen estos dos superalimentos, tanto el ganoderma como la espirulina. Enumerarlos todos sería realmente muy largo. Así que vamos a hacer un poco la versión resumida. Vamos a empezar por el ganoderma. Bien. ¿Qué ocurre cuando empezamos a diario a consumir ganoderma? El ganoderma, este maravilloso hongo, digamos que nos hace pasar por varias fases. La primera fase, cuando empezamos a consumirlo los primeros días, hace un efecto de detección. Es decir, las características de este alimento empiezan a escanear las diferentes partes de nuestro cuerpo para detectar dónde puede haber problemas. Y de esta manera empezar a trabajar para regular las funciones corporales. Es importante saber que, aunque llevemos un estilo de vida activo, saludable, llevemos una buena alimentación, realmente por dentro no nos vemos. Y es posible que sí, que hayan pequeños problemitas que es conveniente que se solucione. Posteriormente, existe una fase de limpieza. Es decir, una fase depurativa. El ganoderma empieza a eliminar toxinas, empieza a eliminar ácido júrico, grasa, lípidos... Digamos, todos esos elementos que realmente nuestro cuerpo debe desechar. Y que, curiosamente, a veces parece que se quedan ahí y como que no se quieren ir. Bien, pues el ganoderma nos va a permitir depurarnos, desintoxicarnos, puedo decirlo de alguna manera. Los siguientes días, meses, cuando continuamos consumiendo el ganoderma, ya empezamos a experimentar una fase de regulación. En el que, verdaderamente, las propiedades del ganoderma permiten regular las funciones de nuestro cuerpo. Para, posteriormente, entrar en una fase de recuperación y construcción. Es decir, ya empieza a haber una recuperación de aquellos síntomas, patologías, enfermedades, problemas, si las hubiese. Y que esta es la auténtica finalidad del ganoderma. Por eso yo digo que el ganoderma es como un botiquín. Para, finalmente, fortalecer tanto el sistema inmune como todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, si entendemos todas estas fases, nos damos cuenta que, al final, el rejuvenecimiento y el antienvejecimiento, pues son realmente inevitables por las propias propiedades que tiene este ganoderma. Ahora bien, hablemos de la espirulina. La espirulina juega un papel sumamente importante también, que va mucho más allá de su valor nutricional. Es decir, va mucho más allá de que nos aporta proteínas de alta calidad, una rica fuente de calcio, enzimas, muy importante también, minerales, etc. La espirulina, fijaros, la espirulina es un alga que realmente tiene nutrientes similares a vegetales verdes. Que, curiosamente también, carecen un poco en nuestra dieta diaria. La espirulina, como estos vegetales verdes, tienen un nutriente muy importante, que es la clorofila. Fijaros, cuando en nuestro cuerpo los glóbulos rojos mueren, experimentan un largo proceso, que realmente acaba en lo que es, originando, mejor dicho, un reciclaje de nuestra sangre. Como sangre envejecida, para que nos entendamos en el concepto. Bien, realmente esto no es del todo bueno. Los vegetales verdes, y en este caso la espirulina, favorece el rejuvenecimiento y la creación de glóbulos rojos. Evitando este proceso, es decir, evitando de que en nuestro cuerpo exista lo que viene a ser una sangre envejecida o reciclada. Y esto, no le damos importancia, pero es muy, muy importante. Y además, también la espirulina es un aporte esencial de minerales. Fijaros, hicimos un pequeño experimento con agua de mar, agua embotellada, agua de grifo, y agua en el que se había mezclado espirulina, espirulina de XN. Resulta, amigos míos, de que nuestro cuerpo se mueve por impulsos, por cargas bioeléctricas. De hecho, seguramente nos ha pasado de que a lo mejor hemos hecho una actividad física y tocamos a alguien, ¡Ah, me ha dado calambre! O cuando hay un paro cardíaco, automáticamente se le da cargas eléctricas para que vuelva a funcionar el corazón. Nuestro cuerpo, el 70% es agua, y necesitamos mucha agua para hidratarnos y también para que se sabe que el agua supuestamente es un buen conductor para favorecer lo que es el movimiento de nuestro cuerpo, lo que son esas cargas bioeléctricas. Esto es muy curioso, el resultado del experimento, aquí os voy a intentar poner, mientras hablo algunos vídeos, fragmentos de unos vídeos para que también lo veáis, resulta de que el agua que consumimos a diario, ya sea de grifo o embotellada, no es tan buena conductora como pensábamos. ¿Por qué? Porque no tiene minerales. Es decir, cuando bebemos esa cantidad de agua, no termina de hidratarnos, porque al estar tan purificada, que al final resulta de que no tiene minerales, nos va quitando, perdón, no me sale, eliminando esos minerales que nosotros necesitamos. De hecho, el experimento consistía en una bombilla conectada a la corriente en el que uno de los polos se había cortado. Entonces, si unimos los polos, la bombilla enciende. Si el agua está en buen conductor, obviamente si metemos los polos en agua, debería encenderse la bombilla. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando cogimos agua de grifo y agua embotellada, que en teoría son muy buenas, muy puras y demás, metíamos los polos y la bombilla no encendía. ¿Esto es por qué? Porque no tiene minerales. Sin embargo, el agua salina, o sea, el agua de mar, que sí tiene minerales, efectivamente, metíamos los polos y sin tocar, la bombilla se encendía. Lo mismo pasaba con agua en el que se había disuelto y mezclado con espirulina. Efectivamente, metíamos los polos y la bombilla encendía. ¿Por qué? Por esa cantidad de minerales que nos aporta, en este caso, la espirulina. Bien. Con lo cual, la mejor manera, o una muy buena opción también, de hidratarnos es tomar agua con minerales. En este caso, agua y espirulina. ¿Sí? Como podemos ver, de entre todas las propiedades que tienen estos dos superalimentos, ganoderma y espirulina, también, curiosamente, se complementan. El ganoderma y la espirulina, los nutrientes que tiene el ganoderma y los nutrientes que tiene la espirulina, se complementan. Con lo cual, por eso se recomienda consumir ambos cada día. Porque, de esta manera, la nutrición es completa. Y es por eso, por lo que se dice al ganoderma, el rey de las plantas y a la espirulina, la reina de las plantas. Así que, amigos míos, espero que os haya gustado el contenido de este vídeo. Voy parte, me despido de Sevilla, España, enviando un cordial saludo y un abrazo a todos. Y recordad, si queréis consumir o probar los productos de DXN o aprovechar esta maravillosa oportunidad de ingresos, aquí abajo, tenéis mi dato de contacto, estaré encantado de atenderos y resolver cualquier duda que tengáis. Sin más, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto! Si te gustó el contenido de este vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. A su vez, si deseas que trate un tema concreto en un vídeo, puedes escribir por correo electrónico indicando tu pregunta, nombre completo y de dónde eres para poder mencionarte en él.